Mierda, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la. Decimos juntos Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios como poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llega a la vida eterna. Amén. Amén. Por eso, Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito del tesoro de tu humildad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti con sagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu vengen a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Lo vas a escuchar? ¿Lo vas a escuchar? El libro de la profeta a los días. Esto dice el Señor Dios, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues de tu maldad que a esto nos ocurría. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras verdades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solamente le prometemos. Ya no nos amará así, ya no cumpliaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentras el arrepentimiento. Yo perdonaré sus impidenidades, dice el Señor. Los amaré aunque no los merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el libro, y mirar profundamente sus raíces, como el Papa, y sus renuevos se propagarán, y su esplendor será como el de los vivos, y tendrá la fragancia de los seres vivos. Volverán a vivir bajo mi sombra, y liberar a los rivales y las niñas que serán tan famosas como las de Riva. Ya nada tendrán que ver en raíz con los hijos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un cifrés siempre verde, y gracias a mí tú darás frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, propiezan en ellos y caen. ¡Alamo a Dios! ¡Alamo a Dios! ¡Buence no! ¡Azalvamos! ¡Buence no! Amén. 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 Amén.